los cantos de jesús por timothy keller junio 19 gracia electrificante salmos 73 del 21 al 23 se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas tan torpe era yo que no entendía era como una bestia delante de ti con todo yo siempre estuve contigo me tomaste de la mano derecha gracia electrificante el antídoto para el virus de la envidia y de la autolástima es la humildad el salmista primero vio que su pecado le lastimaba y después vio que lastimaba a los demás pero finalmente se percata de que ha sido tan arrogante ante dios como ante las personas a las que despreciaba existe en nosotros una voluntad instintiva tan desconsiderada e inhumana como las de las bestias agustín de hipona decía que llegó a robar peras por el mero hecho de que estaba prohibido dentro de nosotros algo nos susurra nadie me dirá qué hacer sólo cuando admitimos que esta oscuridad existe en nuestro interior la gloriosa palabra de gracia puede llegar a nosotros dios nunca desamparó al salmista sólo cuando veamos la profundidad de nuestro pecado oración del día señor cuanto más oscuro es el cielo más visibles y hermosas son las estrellas y cuanto más admito mi pecado más real se vuelve tu gracia sólo entonces tu gracia me da humildad y me afirma me limpia y me moldea haz que tu gracia sea maravillosa en mi corazón en el nombre de jesús amén